Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Y estamos en Café con Lúber en nuestro micro, Les Niñes y Adolescentes Primero, y hoy vamos a compartir este espacio y vamos a hablar con Victoria Juan de la Fundación Emanuel. Vamos a hablar en esta ocasión de la afectación al derecho de las niñas y adolescentes a vivir en familia. La realidad actual sigue mostrando que muchos niños, niñas y adolescentes se encuentran en instituciones o viven en condiciones adversas o porque sus padres no pueden criarlos por razones económicas, por razones de desplazamiento, por problemas de salud, por distintas modalidades de problemas, o también porque son niños, niñas y adolescentes que tal vez pueden sufrir violencia en esos hogares o que no tienen otros parientes a donde poder recurrir. Bueno, Victoria Juan de la Fundación Emanuel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. ¿Cómo fue tu acercamiento a la Fundación Emanuel? ¿Cómo llegaste allí? Bueno, mi acercamiento fue por mi mamá, lo cual ella está desde hace mucho tiempo ahí. De hecho, ella es hija de acogimiento de la Fundación Emanuel por María Elvira y Luis María, que son los fundadores. ¿Y qué hace la Fundación Emanuel? ¿Vos llegaste por tu mamá porque tu mamá te llevó a trabajar ahí? ¿O qué niños y adolescentes hay ahí que no pudieron ser criados por sus papás? ¿Qué hace la Fundación? Bueno, la Fundación es... Mi mamá me llevó ahí porque, bueno, ella está desde hace un montón. Ella está trabajando ahora. Ella fue parte ya, bueno, desde mucho tiempo. Perdón, estoy un poco nerviosa. Bueno, ahí se realiza mucho... A ver, la pregunta es, ¿vos te criaste en la Fundación Emanuel o vos colaborás en la Fundación Emanuel? No, no, no. Yo colaboro. Ajá. ¿Y cuántos años tenés vos? Ella es hija de acogimiento de Fundación Emanuel. ¿Tu mamá? María Elvira. Ellos son mis abuelos de corazón. Ellos fundaron esa Fundación. Contanos un poco qué hacen con los niños, niñas y cuántos chicos hay ahora en la Fundación. ¿Dónde queda la Fundación? ¿Cómo? ¿Dónde queda la Fundación? Es en una zona rural, en Colina Urquiza. Vienen chicos tipo de la zona, son más o menos unos 15, 20, 30. Vienen a hacer actividades, realizan actividades. Están todo el día, los chicos van al colegio y después van a la Fundación. ¿Cómo funciona? Mira, la Fundación está todo el día abierta. A la mañana, de 8 a 12, hay un jardín maternal donde van bebés y niños de 45 días a 3 años. Y después, desde 2 y media a 6 de la tarde, hay talleres que son de, no sé, inglés, dan apoyo escolar, música, computación, gimnasia artística, teatro, cuentos, entre otros. ¿Y vos qué haces ahí en la Fundación? ¿En qué ayudás? Y yo ayudo en todo, en todo de poco, en realidad. O sea, ayudo a los profes a realizar las actividades, también ayudo en apoyo escolar, de todo un poco, digamos. Escuchame, ¿y vos cuántos años tenés? Yo tengo 17. ¿Y te entusiasma el trabajo que haces ahí? ¿Los chicos llegan ahí y después a la noche duermen en sus casas? O sea, ¿los papás, las mamás los dejan ahí? ¿Hay chicos que duermen ahí o simplemente van como para completar su jornada diaria? No, es su jornada diaria. Los chicos salen de acá y van directamente a sus casas. Ellos vienen a pasar el día, a divertirse un rato, a pasar con otra gente, con otros niños. Nada, ellos después de la fundación, contentísimos a la casa. Escuchame lo siguiente. O sea que, ¿esto completaría el día escolar de los chicos porque deben tener escuelas de media jornada y los papás trabajan? ¿En qué trabajan los papás o qué es? La mayoría trabaja en quintas, en flores y todo lo que se produce con flores y eso, y verduras más que nada. Bueno, contanos un poco cuáles son las vías de contacto con la Fundación Emanuel, si alguien quiere que más chicos vayan a este lugar, si es posible, si tienen un cupo, si dan abasto, si tienen más pedidos y no pueden cubrir todo lo que les piden. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sabés si hay más demanda o no? ¿Vienen chicos de más lejos o son todos de ahí? No, la mayoría son más de acá, porque como hay una escuela acá cerca, son siempre de acá los nenes que vienen. La mayoría son de acá. ¿Y qué has aprendido vos en lo personal de esta colaboración en la Fundación? ¿Cómo? ¿Me podía repetir? ¿Qué aprendiste vos en lo personal de esta colaboración en la Fundación con tus abuelos de corazón? Y que entre grupos podemos armar proyectos grandes, digamos, eso del tipo de los derechos, porque yo, por ejemplo, algunas veces no conocía mucho los derechos, lo que eran y eso. Y sé que tampoco hay nenes que tampoco los conocen. Entonces, formar parte de esta Fundación me ha ayudado a conocer más mis derechos en lo personal y, digamos, también en la Fundación con los nenes. Y eso es como que es muy lindo también que otros nenes lo sepan. ¿Y cuáles son tus proyectos? Y mis proyectos serían que los nenes puedan reconocer sus derechos y que, no sé, que podamos, no sé, ir a otras partes también, o sea, provincias y eso, también ayudando a otros nenes que no conocen sus derechos y eso. ¿Vos participás de algún colectivo que articule adolescentes, jóvenes de tu edad sobre temas de ustedes, de adolescentes y jóvenes? Sí, participamos de un colectivo. Sí, sí, sí. De hecho, estamos con chicas y chicos que pronto vamos a viajar a Córdoba a realizar con otras organizaciones el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se llama ese colectivo? La verdad, ahora no me acuerdo, estoy como un poco nerviosa y... Bueno, el colectivo por los derechos de los niños y adolescentes. Así es, sí, exactamente. Bueno, amorosa, te agradecemos muchísimo haber compartido con vos estos minutos, te deseamos mucha suerte a vos y a la Fundación, les agradecemos por el trabajo que hacen, los reconocemos en su activismo militante y, bueno, esperamos conocerte en algún momento personalmente en alguna de las tantas oportunidades donde estemos defendiendo derechos de niños, niñas y adolescentes. Un beso grande, gracias. Muchas gracias, besos. Era Victoria Juan, de la Fundación Emanuel, 17 años y activista por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.